Creo que estamos desaprovechando un mensaje brutal, muy positivo, en un momento que la sociedad por momentos parece que se derrumba, que gente joven no le encuentra sentido a la vida, cuando lo tiene todo por delante, por hacer, cuando tiene salud. Y de pronto encuentras, yo el primero, a compañeros y compañeras de la enfermedad, que estando inmóviles en una cama, comunicándose a través de sus iris y una pantalla, alimentándose a través de una sonda, y estando en este mundo después de haberse hecho una traqueostomía, que el problema respiratorio que tenían les impedía seguir adelante, lo que me transmiten, lo que nos transmiten, es que quieren seguir viviendo, y que quieren seguir disfrutando de la vida, a pesar de todas esas limitaciones. Entonces digo yo, ¿cómo podemos desaprovechar este mensaje?